Estos días siempre, todos los años, son de recuerdo. Por supuesto, las nuevas generaciones quizás llegan el 2 de abril, se enteran que hubo una guerra y lamentablemente pasan y ya se meten en lo suyo. Para nosotros que recordamos y que vivimos aquellos años son días complejos. No solo el 2 de abril, sino todo lo que fue pasando a lo largo de esos días. Tenemos que tener recuerdo y tenemos que homenajear a aquellos que ni más ni menos dieron su vida en aquel conflicto por la patria. Hoy se cumple un nuevo aniversario del ataque al general Belgrano, a Lara, general Belgrano. Una cosa cobarde porque no estaba dentro de la línea de fuego. Algunos dirán que no estaba dentro de la línea de fuego, pero estaba dentro del teatro de operaciones. Más allá de la situación, fue un ataque cobarde. Y allí dieron su vida a muchísimos argentinos. Y los tenemos que recordar. Y es importante hacer un esfuerzo para no dejarlos en el olvido o en los manuales de historia. Alejandro Signorelli es un gran amigo. Por eso ustedes van a escuchar una charla con un amigo, más allá de un investigador del conflicto del Atlántico Sur. Para Raúl y para mí es como un hermano. Alejandro Signorelli, por lo tanto, van a escuchar el tono de la charla en ese sentido. Pero lo que hace Alejandro, no solo puntualmente, en este caso, con el área general Belgrano, sino con la historia de Malvinas. Es fundamental, porque viene buscando, hablando, viene teniendo entrevistas, viene trabajando intensamente para justamente no solo homenajear, sino dejar plasmado todo lo que pasó en aquellos años. Hoy escribió una nota interesantísima en MDZ, justamente teniendo en cuenta el aniversario de la región Belgrano, por eso lo llamamos para charlar un poquito con eso. Hermano querido, ¿cómo va? Buen día. Hola, hola Gus, hola Raúl. Querido, ¿cómo va? Muy bien, un placer, Ale, un placer enorme. Un placer es mío. Bueno, a ver, contanos un poquito en líneas generales, ¿no? Hoy se cumple un aniversario, pero digo, fue un día particular en la guerra, me parece que fue... Sí, 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 fue realmente, digamos, tanto el primero como el 2 de mayo fueron dos días donde ocurrieron un sinfín de cosas, de hecho, el primero de mayo los ingleses atacan, con lo cual, después del 2 de abril, cuando se recuperan las islas, todo el mes de abril, entre comillas, no pasa nada desde el punto de vista bélico, ¿no? Porque no habían llegado, los ingleses no estaban en zona, salvo los submarinos nucleares que llegaban más rápido porque van más rápido, andan más rápido. Entonces, ese es el ejemplo del Conqueror, que es el submarino que hunde el Belgrano y que ya estaba en zona hace algunos días. Ahora bien, el primero de mayo los ingleses atacan, ahí es donde comienza la guerra, realmente, los hechos bélicos. Y el 2 de mayo, que es lo que hoy se conmemora hace 41 años, el crucero general Belgrano, junto con los destructores Bullardi y Piedra Buena, componían un grupo de buques de la Armada Argentina que estaba volviendo, o sea, en la madrugada del 2 de mayo, la noche del 1 al 2 de mayo, solo por minutos no se dio un ataque sorpresivo de la Armada Argentina a la flota británica. Ese ataque no se pudo hacer por un montón de factores, sería bastante largo de explicar, pero bueno, hay temas meteorológicos y hasta diplomáticos, te diría. Y bueno, el portaaviones, los destructores, toda la flota de la Armada estaba lanzada a buscar la flota británica para atacarla. Ese ataque se suspendió. Los buques estaban volviendo, ¿sí? Por eso el general Belgrano estaba con rumbo oeste, estaba volviendo, y por eso estaba fuera de la zona de exclusión. Ya había abandonado la zona de exclusión cuando sufre el ataque. El ataque ocurrió a las 16 horas. Y bueno, el Conqueror venía siguiendo a este grupo de... Eran tres buques de guerra y un petrolero que los abastecía de combustible, que eran cuatro barcos. Y bueno, el Conqueror apuntó al más grande, que era el crucero general Belgrano. Disparó tres torpedos, dos hicieron impacto, uno en el medio del buque, de la banda de vapor, y el otro cerca de la proa, que los seccionó, le cortó la proa directamente. Y ahí la mayor cantidad de muertos, ¿no? Estaban en esa zona. Sí, sí, sí. Entre los dos torpedos se estima, porque obviamente no se puede saber con certeza, pero de los 323 muertos que dejó el hundimiento, se estima que alrededor de 270 ocurrieron instantáneamente con el impacto de los dos torpedos. Ale, querido, vos sabés que escucho hablar sobre Malvinas y a mí me genera emoción. Esto es particular, yo digo que esto del Belgrano, para mí, ¿no? Sin saber demasiada historia, pero más que nada hablando con el corazón, es una muestra cabal de la soberbia británica, ¿no? Esta cuestión históricamente de los británicos. El hecho de atacar fuera de la zona de exclusión, que ellos mismos habían puesto. El hecho de que, como vos bien decís, estaba, entre comillas, en retirada. El hecho de que se habían salvado, si se quiere, de, como vos bien decís, recién del ataque de la Armada Argentina por cuestiones hasta diplomáticas. Estábamos en plenas conversaciones para evitar un montón de cuestiones que luego no han sucedido. Yo digo, pone un poquito de manifiesto esta soberbia histórica británica, que basta con recorrer su historia para poder entenderlo, ¿no? Pero digo yo, más allá de todo esto, que uno puede estar de acuerdo, no, esto es particular, esto no digo que sea así, ni que esto responda a la historia. Es una sensación que yo tengo, esta cuestión de la soberbia británica. Pero digo yo, son 323 pibes, 323 soldados, que siguen en nuestra memoria y no sé si siguen realmente en la memoria de quienes nos gobiernan, ¿no? Me parece que Malvinas es una deuda todavía, ¿no? Sí, no, no tengas duda de que no forman parte de la memoria oficial. Sin ninguna duda, no tienen el menor ni interés en recordar. En esas 323 personas que murieron ahí, había chicos que estaban haciendo el servicio militar, pero también había oficiales de carrera, de la Armada, o sea, hay de todo, ¿sí? Hay de todo. Ustedes que me conocen saben bien que a mí no me gusta hablar de chicos de la guerra, ni de víctimas, ni de... hablo de soldados también que fueron a pelear y cumplieron con su deber, sean militares de carrera o conscriptos, ¿no? Pero, bueno, sí, no se nota mucho el interés. Yo siempre digo lo mismo, recién en 2000, el 9 de julio de 2016, fue la primera vez después de la guerra de Malvinas que se invitó desde el Ministerio de Defensa de manera oficial a los veteranos a desfilar. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Sí, sí. Y ahí en el ataque a Lara General Belgrano se da un hecho particular de la misma cantidad de muertos que en la lucha en el continente, en la isla. Claro, o sea, sí, 649 son los muertos argentinos durante todo el conflicto y de esos 649, 323 corresponden al General Belgrano, sí. Marca claramente, ¿no?, la importancia de ese hecho. Sí, sí. Algo que está bueno tener en cuenta es que ese fin de semana, el 2 de mayo fue domingo, el 1 de mayo a la tarde, el presidente del Perú, Fernando Belagunde Terry, había presentado un plan de paz al gobierno argentino y al gobierno británico por intermedio de Hague, el negociador estadounidense. De Alexander Hague, sí. De Alexander Hague, exactamente. Ese mismo día a la noche, que es uno de los motivos que yo decía recién, diplomáticos, por los cuales no se concreta el ataque de la Armada, el gobierno argentino había aceptado los términos. Y se suponía que si el gobierno británico, que según Hague, aparentemente también podría llegar a aceptarlos, el domingo 2 de mayo, por la tarde, 7 de la tarde hora argentina, en la casa de gobierno acá se iba a hacer como todo un acto para comunicar que había un progreso en el intento de paz. Bueno, a las 16 horas, con el hundimiento del Bergrano, se hunde también el posible plan de paz, y que son hechos que mucha gente, entre las cuales yo me incluyo, sospecha que no son casualidades, digamos. Por supuesto. Los submarinos británicos no respondían al comandante de la flota, sino que tenían comunicación satelital no permanente, porque no daba la tecnología en esos momentos para que fuera permanente, pero en algunos momentos del día, con su comando en un lugar que queda cerca de Londres, que se llama Norte. Con lo cual recibían órdenes directas del comandante de la flota que estaba en el Atlántico Sur. Da que pensar. Obviamente, obviamente. La idea era otra. Digo, está claro que este ataque, más allá de, tengo entendido que sin duda, es la mayor tragedia naval en la historia de la Armada Argentina, me imagino que también, como vos bien decís, marcó claramente un antes y un después en el conflicto, porque bueno, a partir de ahí, como bien decís, cualquier cuestión que tenga que ver con las posibilidades de paz, se hicieron humo, ¿no? Sí, si bien se siguió negociando, casi, ustedes recordarán que la guerra terminó el 14 de junio, se siguieron haciendo negociaciones en la ONU y en distintos, de distintas maneras, sí, es un punto que marca un retorno, ¿no? Sobre todo porque dos días después, el 4 de mayo, cuando todavía estaban en operación, o sea, yo destaco siempre la capacidad operativa de la Armada, que estaba abocada al rescate de los náufragos, que duró tres días, y el 4 de mayo, en medio de todo eso, un avión de exploración de la aviación naval detecta al Sheffield, al destructor británico, y otro, y un grupo, no estaba solo, por supuesto, estaba con un grupo de barcos, y ahí es donde se produce el famoso ataque de los superestender con el misil Exocet, con los misiles Exocet, que hunden al Sheffield, un poco como venganza, entre comillas, por el hundimiento del Belgrano. Definitivamente ahí ya no hay más detrás. Sí, sí, ahí se acabó todo. Vale, querido, la idea es charlar con vos, recordar a toda esa gente, ¿no? A los que murieron y a los que han sobrevivido, no solamente a la guerra general Belgrano, sino a la guerra de Malvinas. Nosotros tenemos la costumbre de llamar, nosotros tenemos varios amigos, algunos en común, gente muy querida nuestra, que suelen ser parte de este programa, con esta idea, ¿no? Tenerlos presentes siempre, tenerlos en carpeta, escucharlos, ¿no? A esta gente hay que escucharla, hay que apoyarla, y hay que darles el debido respeto. A veces escucho a algunos excombatientes que ni siquiera los atienden en PAMI, y vos decís, Dios mío, Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado de falta de respeto? Por eso, qué sé yo, hacer entre todos, mantener este tema y esta llama encendida del respeto y el reconocimiento. Así es, siempre hay una frase que siempre se dice, que es que el soldado no muere en el campo de batalla, sino cuando su pueblo lo olvida, ¿no? Así es, y corremos a veces ese riesgo si no lo traemos al pesete cada tanto, ¿no? Así es. Hermano querido, abrazo enorme. Enorme, gracias. Cuídate mucho, Ale, abrazo enorme. Gracias. Alejandro Signorelli, investigador del conflicto del Atlántico Sur.